Como hacían los locutores viejos. ¿Se oían por este lado? Estamos en vivo ya. Amigos, sean bienvenidos a Código Abierto Radio. Y hoy tenemos también transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live. Tenemos el orgullo, el gusto, este honor de poder presentarles en nuestro programa de Código Abierto una leyenda en el mundo del entretenimiento. Que ha logrado pasar fronteras, océanos, generaciones, culturas. Es nada más y nada menos que María Antonieta de las Nieves. Que para muchos de ustedes puede ser la chilindrina, pero ella es cantante, actriz, comediante, locutora y hoy nos comparte parte de su sorprendente trayecto como desde dónde inicia su carrera en el mundo del entretenimiento desde doblajes, proyectos personales que ha tenido la oportunidad de desarrollar y las escalonadas pasos que ha tenido su carrera que le ha permitido ubicarse en el mapa y especialmente en nuestros corazones. Bienvenida, María Antonieta. Muchísimas gracias, Adi. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Son tan profesionales, que son tan lindos. O sea que me siento en mi casa. No es tan fácil estar en un escenario tan lejos de mi tierra y me siento como en la tierra de ustedes, con gente linda, con gente amable, con gente profesional. Bueno, estoy encantada. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El encanto es nuestro. No, al contrario, gracias a ustedes. Te lo que agradezco. No se atropellen, uno por uno. Pido la palabra, pido la palabra. Doña María Antonieta, una vez más, bienvenida. La primera pregunta que le queríamos hacer es si nos podría contar. Fuera del aire nos está contando unas anécdotas increíbles. Yo soy famoso entre mis compañeros porque las emociones me traicionan. Me traicionan horriblemente. Pero hoy haré el esfuerzo por ser una persona seria y sin problemas. De color serio. Para empezar, doña María Antonieta. Exactamente. Quería ver si nos podía contar cómo usted inició en el medio. Cómo fueron sus inicios realmente y qué la motivó a dedicarse a esta tan increíble carrera y trayectoria que usted tiene. Mira, la verdad es que yo era una niña muy metiche. Después fue una adolescente muy metiche. Después una señora muy metiche. Y ahorita soy una vieja metiche. O sea que eso no se me ha quitado. Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, a los tres años, tenía yo tres años, cuando teníamos unas tiendas de ropa en un mercado muy popular de México que se llamaba La Lagunilla. No, todavía existe La Lagunilla. Y entonces teníamos una fabriquita de ropa en uno de los edificios de La Lagunilla. Y ahí cosían mis papás y mis hermanos. Iban por la ropa, la llevaban al mercado o para nuestras tiendas, sacaban la ropa y se la llevaban. Pero como yo era muy chiquita, pues ahí me dejaban con mis papás en la fábrica. Entonces, junto a la fábrica había un maestro de baile. Era el maestro Terrazas. Era un maestro de baile clásico. Y yo nada más oía la música que había empezado la clase y corría y me metía, metiche se digo, y abría las cortinas para ver cómo bailaban las chicas. Y yo les veía que levantaban el pie y hacían un relevé y yo, con metiche como ellas, y yo levantaba y hacía. Y que me ve el profesor, se asoma y me dice, ¿qué haces aquí, niña? Perdón, estoy tomando clase de ballet. Tú estás tomando clase, ¿sí? ¿Y por qué no pasas al salón? ¿Por qué no me ha invitado el profesor? Yo soy el profesor y te invito, pásale. Nada más que te sientas ahí y no te levantas, ¿eh? Ahí te quedas sentadita. ¿Sí, profesor? Sí, claro, ¿cómo no? Quédate sentadita. Imagínate con esa música y las chicas bailando. No, hombre, me paré y empecé a bailar. Y se me quedaba viendo el profesor y me movía la cabeza. Terminando la clase me agarra de la mano y me lleva con mis papás y dice, ¿esta niña es tuya, señora? Dice, sí. Dice, perdón, profesor. Esta niña siempre, nada más empieza su clase, oye la música y va. Dice, sí, sí, la veo todos los días. Dice, oiga, señora, ¿no le puede comprar unos zapatos de ensayo a la niña? Dice, ¿por qué? Porque ya me rayó todo el piso con sus tacones. Es que es un piso muy delicado el del ballet. Entonces tienes que estar con zapatillas especiales para no rayar el piso. Sí, son suela de cuero, ¿no? Claro, claro, son de suela de cuero. Y dijo, mamá, bueno, si quiere le pago las clases que hay de la niña. De ninguna manera. La niña es invitada mía y siempre va a ser mi invitada. Pero tiene que tener normas. Aquí tiene que andar con mayón, tiene que andar con sus zapatitos de danza y su tutú. Ah, bueno. Al día siguiente yo tenía todo el equipo y ahí me metí con el profesor. Duré seis meses en clase porque el profesor tuvo que salir de gira. Desgraciadamente el autobús donde ellas viajaban se volteó y el maestro falleció. Yo ya tenía seis años entonces. Y me puse llora y llora y llora. Yo quería seguir estudiando baile. Yo quería ser bailarina cuando fuera grande. Yo quería ser maestra de baile y tener mi academia. Y las niñas bailando. O sea, otra cosa totalmente distinta. Dios me marcó otro camino. Y buscando un maestro de baile fuimos a dar a la academia de Andrés Soler. Andrés Soler fue un actor muy afamado en México. Todos los Soler fueron de los actores de principio de siglo que empezó el cine mexicano. Y eran los hombres de gran categoría. Y llenaban cines y llenaban teatros. Y uno puso su academia de actuación para niños, adolescentes y adultos. Entonces, todos los que querían ser actores teníamos que pasar por esa academia. Yo no quería ser actriz. Yo quería ser bailarina. Y Dios me puso en el camino de ser actriz. Fíjate nada más. A los seis años, yo les dije que tenía ocho y parecía de cuatro. Así empecé yo echando mentiras, como siempre hacemos los locutores. Pero entonces, ¿qué huele a un papá? Que se aguantaban todas las historias. Sí. Imagínate, yo fui la más pequeña de siete hermanos. Y mi mamá siempre quiso ser actriz y cantante. Y nunca la dejaron mis abuelos. Entonces, mi mamá se desahogó conmigo. Fui la única loca de la casa. Y entonces, mi mamá me agarraba de la manita y me llevaba a las audiciones, me llevaba al teatro. Y que había audiciones para esto o para el otro. Y siempre me llevaba a mi mamá. Entonces, estando yo estudiando en la carrera de Andrés Soler, a los pocos días, fue Enrique Alonso. Que, ¿quién era ese señor? Era el chespirito de ahora. Era un señor que tenía un programa los domingos que se llamaba Teatro Fantástico. Que eran puros cuentos de princesas, de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, del Mago de Oz, de todas las niñas o princesas. Ese era el cuento. Todo el mundo queríamos estar en ese cuento. Y él me llevó para hacer un papelito así de chiquito en una obra que se llamó El Pájaro Azul. Y otra amiga, así el estelar, una que tenía como 12 años. Para no alargarte el cuento, eso fue a los 6 años. A los 8, yo hacía todos los estelares de las niñas del cuento. Y no nada más lo hacíamos en televisión, en vivo y sin apuntador. Que eso era muy difícil para un niño. Digo, si era difícil para un actor grande, ahora imagínate para un niño. No había videotap, no había kinescopio, todo era en vivo. Entonces, después de eso, me llamaron para hacer teatro en Bellas Artes. A los 10 años, yo era la estrella infantil de Bellas Artes en México. Eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque las obras de teatro de Bellas Artes, como bien se dice, eran clásicos. Y eran obras para las escuelas. Entonces, yo tendría unos 10 años, pero me veía mucho más chiquita. Y se les hacía muy gracioso que la más pequeña dirigiera a todos los demás. Que todos los demás se veían más grandes. Eran de mi edad, pero se veían más grandes. Y empecé a hacer teatro en serio, en Bellas Artes. Y luego, al mismo tiempo, hice mi primera película, que se llamó Pulgarcito. En esa película, yo era una de las hijas del ogro. Y también lo hacíamos cantando, bailando. Y con Marielena Marqués, que era una gran estrellota. Y José Elías Moreno, un súper gran actor. Y era el cuento de Pulgarcito. Empecé a hacer cine también. Y después, la primera telenovela, que fue... ¡Ay! ¡Senda prohibida! ¡Senda prohibida! ¡Senda prohibida! Bueno, antes no me hacía... ¡Ay, Pablo! ¡Ay, si no te caes! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¡Claro! 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 Tengo 43. No, estás muy chiquito. ¡Ay, no! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Yo creí que me iba a decir que no parecía por los juguetes detrás mío, porque son míos. ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo siempre hago la broma de que estoy buscando novio. Me quedé viuda hace un año, entonces me dicen, ¿y nunca más vas a tener novio o te vas a casar? Y dije, ¿y cómo? ¿Con la pandemia? ¿Cómo? ¡Imposible! ¡Imposible! Yo no creo, solo es de que pregunte. Sí, hombre. Pablo, esas son sugerencias. No es cualquier día que una estrella como doña María Antonieta le echa las flores a uno, porque no me va a dejar. ¡Ay, la esposa no va a tener! En México decimos, le echan los perros. Aquí también decimos igual. ¿Así? No, yo estoy enchando. Pero él tiene otra connotación. ¿Eh? Yo son los chihuahueños. Tengo cuatro chihuahuas. Cuatro chihuahuas. Perdón, perdón. Tengo que hacer la broma de todas maneras. ¿Alguno tiene más de 50? ¿Alguno tiene más de 50? Ya no entran, mi querida. No, ya no. ¿No más de 50? Todavía no. Todavía no. Esperamos llegar. Tienes tiempo de divorciarte, de dejar criados. Yo no voy a empezar esto. Yo no voy a empezar con casados. Ya tengo nietos, hija. Ah, no. No, todavía me falta para eso todavía. Espero, espero. Se perdieron, se perdieron por jóvenes. Ajá. Ah, bueno. El poder de la corbata. El poder de la corbata. El poder de la corbata, mire, esquio. El poder de la corbata. Mira, mira. Había que venir. El poder de la corbata. El poder de la corbata. Yo tenía ocho años y el director era una compañía muy grande que se llamaba Cinematográfica Interamericana y era donde se doblaban todas las series importantes de aquella época. Estoy hablando de hace 50 años. Entonces me dice, ¿quieres hacer doblaje, niña? Le dije, claro. Me dice, ¿podrás? Le dije, claro que puedo. ¿Ya sabes leer? Leo de corridito y sin equivocarme. Ven nomás, escuincle, metiche. No te digo, pero metiche, metiche. Y me dice, a ver si es cierto, ¿qué dice ahí? Yo quiero sal de fruta heno también. Me dice, oye, ¿sí sabes leer? Le dije, claro. Ahora, ¿cómo quiere que se lo diga? Con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Yo quiero sal de fruta heno también. Oye, qué bien. Mira, fíjate bien. Cuando salga esa niña que ves ahí en la pantalla. Se le cayó la conexión, un segundito. Pero ahí está, yo creo que es el switch. Internet de la viña a la pantalla. Sí, pero aquí está, está conectada. ¿Está conectada? Sí. Revisada. Sí. María Antonieta. Ahí está, ahí está. Ahí está, está reconectando. Ahí está. Ahí está. Hemos aprendido mucho. Verdad. Vamos a ver. Sí. La verdad que qué personalidad más impresionante nos tiene embelezados a todos. A Paola le dijo que se negociara. Aquí. Yo creo que hoy alguien duerme en el sofá, por cierto. O sea, te viniste con todo y corbata, Pablo. Sí, Pablo. Yo leí el memo que mandó cierta persona, que no voy a decir, ¿verdad? Que había que venir de corbata y perfumado al programa. Yo no sé. Lo que dice la ocasión, Doña, es muy cierto. Ese es un glitch de Vanellope. Así es. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Vanellope nos está acompañando ahorita. Se fue María Antonieta porque Vanellope está secuestrando la reunión. Ahí te ha aconsejado, señor Doña, que te divorciate. Sí, hombre. Ya, de verdad, corriendo. ¿Qué te dice? No, hombre. Ojalá porque se baña uno un día, fe, en lo malo. Ahorita nuestro querido productor está haciendo las averiguaciones que fue que sucedió. Esperemos que no se dio la luz. Sí, esperemos que no se dio la luz. Ahorita me está confirmando lo que pasa. Estamos hablando con la manager de ella. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, es que esas son las cosas que pasan, pues, en estas transmisiones, en esta época donde el internet, pues, no aguanta para toda la demanda que se le pone ahorita en esta gente que, los que trabajamos desde casa. Pablo, Pablo Moya, seduciendo a actrices desde 1977. Y así, qué poca humildad, amigo, qué poca humildad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está comunicado? ¿Qué está comunicado? Hay que seguir el video, mi querida. Ya los estoy escuchando, ¿eh? ¿Qué creen que me la iba a perder? Bueno, ¿eh? Síganse burlando de mí, van a ver, ¿eh? No, no. Los comentarios, los comentarios de la gente. De los comentarios de la gente con Pablo. nos están molestando a Pablo en los comentarios ya viste Pablo yo le digo que es mi culpa por bañarme esta vez, pero ni modo no, no, no hasta acá llega el aroma perdón, es que se me fue nos dejamos solos vamos a terminar un poco más temprano para que platicuemos un ratito no, yo ya estaba porque sabía que ibas a llegar yo estuve desde hace una hora aquí sentada y cuando me dijeron ellos no, todavía falta media hora no, y no ha llegado mi galán, no, yo me voy a dormir no, ni modo y nosotros rogándote Pablo, que te conectaras sí, no, pero es que tienen que entender que mi doña me pega entonces tenía que pegarme Pablo, Pablo, que se me trae para vos, mira rezó el crich, nuestra querida Vanelope ay, Vanelope, que bonito fue lo último que hice en doblaje, fíjate yo en doblaje, fui una actriz de doblaje pues no por nada pero bastante, bastante me quería la gente las compañías de doblaje sobre todo, eso era lo bueno sí, sí, porque yo trabajaba en todas las compañías en todas las compañías y todos los días de mi vida desde los ocho años hasta los veintiuno que me casé hice doblaje y después, a los veintiuno años que me casé empecé a hacer televisión con Chespirito y entonces ya dejé de hacer doblaje porque ya empezaron las giras y pues ya no pude ya no pude con el doblaje a los veintitrés años dejé de hacer doblaje y volví a hacer doblaje hace cinco años que me llamaron para hacer Vanelope von Schuitz en Ralph de Moledo y además fue una experiencia maravillosa porque yo nunca había trabajado para Disney y mira que yo trabajé muchísimo sí, dime era una pregunta que yo le iba a hacer bueno, más adelante pero ya que se está tocando el tema díganos cómo llegó a conseguir el papel de Vanelope porque definitivamente usted le imprimió una personalidad impresionante y qué tal fue la experiencia de trabajar para Disney mira fue algo maravilloso yo nunca trabajé para Disney en México porque las películas de Disney las mandaban nada más a una compañía en esa compañía el dueño tenía tres hijas de mi edad y también hacían doblaje sus hijas y muy bien hecho además no creas tú que me daba coraje no, eran mis amigas pero yo sabía que todos los papeles bonitos de Disney iba a ser para ellas por lógica si mis papás hubieran tenido esa cadena todos los papeles de Disney los habría hecho yo pues sí, ¿no? es lógico entonces yo dije pues no ya nunca trabajé para Disney estaba yo en Miami como invitada de un programa que se llamaba Mira Quién Baila yo había dejado de bailar a los 12 años y me invitaron a competir imagínate nomás a competir a los 54 años con cuatro estrellas pero además jovencitas la más grande tenía 25 años que era la que fue Miss Universo y que bailaba bien bien a secas pero cómo me llaman a mí a esa edad les digo señores gracias se los agradezco mucho en Miami a Mira Quién Baila en Univision les dije pero tú dijiste que te encantaba bailar una cosa es que me gusta mucho bailar me encanta el baile todo tipo de baile pero otra cosa es que baile bien que baile como profesional sí, sí, puedo bailar sí, lo que me ponga yo te lo bailo pero no soy profesional ni puedo competir con nadie dice mira María Antonieta lo que necesitamos es rating y si alguien nos va a meter rating eres tú yo dije pues no, pues así ok a nosotros no está funcionando sí, a nosotros no está funcionando increíble bueno entonces estaba yo en Miami ensayando como loca imagínate yo quería quedar bien en todos mis shows siempre meto baile canto porque es lo que me encanta hacer a mí me hubiera encantado ser también actriz de teatro en musicales en todos los musicales me hubiera querido estar pero entonces como yo producía mi propio espectáculo pues yo ponía lo que yo quería entonces yo tengo 16 discos grabados de la chilendrina María Antonieta entonces yo dije claro que puedo bueno pues entonces me voy a Miami empiezo con dime quién baila francamente llamó mucho la atención porque el primer número lo hice como la chilendrina y pues les dio mucho gusto a la gente que la chilendrina bailara un rock and roll de los ochentas este y que hubo cargadas hubo vueltas o sea todo lo que es el rock and roll bueno entonces estaba yo allá cuando me llaman por teléfono mi hija y me dice mamá te acaban de hablar de Disney que si quieres hacer una película con ellos doblar una película para ellos le dije mi vida yo no puedo yo estoy comprometida aquí con Univision y como ahora que ya les dije que sí ahora les digo que me tienen que dar permiso de ir a doblar la película dice mamá no te pongas tus moños tú siempre has querido hacer algo de Disney le dije diles que me hablen y yo les dije se los agradezco mucho no puedo estoy trabajando en un programa dice ya sabemos señora está usted en Miami y no puede venir de Miami exacto nosotros vamos para Miami ah sí claro ah no está fácil le dije como no le dije pero yo tengo ensayo todos los días durante todo el día para el programa de los sábados y dice diles que te den dos tardes en dos tardes la película le dije pero tengo entendido que es el estelar ¿no? dicen sí pero nada más tú vas a doblar los demás ya está doblado los demás le dije pues yo no sé ahora cómo se haga el doblaje porque cuando yo trabajaba se hacía de otra forma totalmente distinta sí claro y a mí me encantaba eso que tuviera uno con quien responder porque era padrísimo el estar conectado con el otro actor porque te daba la pauta para lo que seguía y te daba miedo echar a perder la toma porque entonces echaba a perder lo tuyo y lo de los otros compañeros que empezaron el loop no no era totalmente distinto y le dije pues déjeme pedir permiso total que me dieron permiso de tomarme dos tardes voy y el mismo director que hizo todo el demás doblaje que yo no lo conocía una persona muy linda fue allá pero ahí el mago era el 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 que monitorea la película el el que hace la moviola ¿cómo se llama? el ¿lo que haces tú? no no es cierto el director el director el director casi casi todo es que de veras que son genios ahora los los editores porque hacen maravillas entonces le dije yo no sé doblar así cuando yo doblaba era una pantallota enorme así como una televisión grandota donde se veía la boca de los actores así de grandota era perfecto yo estoy un poco ciega yo veía los labios y yo ponía en labios yo no leía el script tenía muy buena memoria yo leía una vez el libreto lo memorizaba me ponía el audífono en inglés y sobre el audífono de inglés yo ponía en labios y decía y ahora ¿cómo le hago con una pantallita como la de mi computadora? me dije no veo y me dice mire señora allá arribita de su computadora de su monitor hay unos numeritos que van corriendo con trabajo los veo ahora dígame cuando vea el 5483 empiezo usted a hablar le dije no ya no ya no trabajo espéreme aparte de aprendérmelo tengo que ver ahí 5483 y empezar a hablar imposible me dice que la voy a hacer más fácil le voy a ¿cómo lo hacía usted? cuando yo hacía doblaje era un loop se veía el pedazo de película después se veía la película en blanco había tres hoyitos y luego una cruz y en la cruz empezaba a hablar la primera persona el primer actor del loop y dice vamos a hacer esto le voy a poner una rayita en el monitor roja cuando vea que empieza la rayita roja y va pasando se previene usted porque cuando termine de pasar empieza usted a hablar ¿ya la hicimos? ¿así ya la hicimos? pues sí entonces me ponía yo me aprendí el script y empezaba yo a hablar entonces las primeras escenas de la película yo decía qué feo es estar uno solo doblando y me dicen quiero ir al a este al Ralph y dije sí, sí, quiero irlo me lo ponen nombre qué cambio qué voz de Ralph le pusieron ahora lo conozco a él y somos amigos es Mario Mario que hija orden de acuerdo y es muy bueno pero muy bueno empecé yo a doblarla y me enamoré de la niña porque además los ademanes eran de la chilindrina los movimientos eran muy fáciles para mí las subidas al carrito que hacía para mí era sensacional Mario Filio se llama el que hizo de Ralph el demoledor entonces dije yo qué bonito es esto pero se le va un loop y oigo y oigo a Vanellope hablar sin mi voz y dije ah caray y le pregunto al director quién está doblando ahí a Vanellope dice es una chica que pusieron a doblar pero no le gustó al director al director de Disney porque él dijo que la quería que te quería a ti para que la doblaras pero como nunca te encontramos en México pusimos a alguien muy parecido a ti le dije a mí me gusta mucho lo que hizo la chica no sé quién es pero lo hizo muy bonito yo no la hubiera cambiado me dicen pero pues qué quieres el director quiso le dije no yo también qué bueno por mí esto es tuve además le pagaron muy bien porque ya el doblaje es muy mal pagado cuando yo hacía doblaje lo mejor pagado del ambiente artístico era el doblaje entonces la mayoría de los actores buenos de gran categoría y gran nombre del cine de la televisión del teatro hacían doblaje y eran directores del doblaje ¿por qué? porque se ganaba extraordinario mejor que cualquier otra cosa que el teatro que el cine que la televisión olvídalo y ahora no es muy mal pagado y de esos papeles que usted doblaba doña María Antonieta en ese entonces esos papeles a los que prestaba su voz ¿hubo algún alguno de esos papeles que realmente la marcaron le gustara mucho que fuera como el personaje que más disfrutó doblar? mira ¿te acuerdas de Los Locos Adams? sí chaca chachán chaca chachán yo doblaba a Merlina a la niña ¿en la serie? en la serie original en la serie original en la serie original yo doblaba a Merlina en la familia Monster a Eddie yo doblaba a Eddie exactamente en Los Locos Adams en este en Los Picapiedra yo doblaba Pebbles y a veces también me echaba bam bam porque no siempre iba el actor que hacía bam bam y entonces pues nada más el bam bam hacía bam 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 me lo echaba yo también entonces hubo una serie que sí me marcó muchísimo no sé si ustedes se acuerdan de Mis Adorables Sobrinos fue una serie muy bonita que no duró mucho tiempo porque los niños crecieron rápido bueno era una serie donde había un tío era el tío Bill y había dos niños gemelos que se llamaban Buffy y Jodie bueno Jodie tenía pecas ocho años los dos pecas la niña se llamaba Buffy le faltaba el diente este diente y la niña usaba colitas después la muñeca de la niña se llamaba la señora Beasley y la señora Beasley usaba tus lentes así como tú cuadraditos negros si tú te fijas en las características de la chilendrina ¿de quién las tomé? de mis dos niños porque a mí me tocó doblar a los dos niños al mismo tiempo hablaba como la niña y me contestaba como el niño o hablaba como el niño y me contestaba como la niña y si hacer un papel es difícil ahora imagínate hacer dos papeles al mismo tiempo entonces yo fui famosísima en el doblaje por claro por esos dos chiquititos por esos dos chiquitines y cuando no podía la actriz que doblaba a la jovencita que tenía 14 años yo tenía como 14 años en esa época pues yo hacía a los dos niños y a la de 14 años también nos están viendo de Colombia perdón ay Colombia amo a Colombia y también la comida colombiana y Anita Alzade saludos de Colombia sí sí qué hermosos saludos a Colombia saludos a todo centro y Sudamérica a todos los que me ven digo nada más me faltaba una entrevista con ustedes porque he hecho desde la pandemia y con el hombre de la corbata desde la pandemia te lo juro que yo dije ay que voy a descansar descansar esa bárbara me trae uy todos los días todos los días todos los días y yo feliz porque no por nada pero es lo que me gusta hacer pero nosotros aún más felices porque estamos recibiendo todos estos sacos de verdades nacimientos y orígenes de bueno de un 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 personajes para para la chilindrina ajá uno de de las personas que nos está escuchando un buen amigo gerson matamores me pregunto me está pidiendo que le pregunte cómo surgió cómo se inspiró usted para el llanto de la chilindrina mira fue paulatino realmente los personajes se van creando con la continuidad tú no puedes decir alguien es un personaje a la primera que lo llenó de cosas y triunfó no sé posiblemente si haya gente o un Eugenio Derbez que es un talentazo pero yo no en primera yo no quería ser actriz cómica yo era actriz dramática yo tuve mi primer premio infantil con la leona de don Ernesto Alonso con la telenovela la leona de don Ernesto Alonso donde yo hacía de un papel de una niña muy mala ahí me dieron el papel me dieron el premio a la mejor actriz infantil dramática no cómica y yo quería ser dama joven dramática yo quería ser dama joven de telenovela entonces cuando me llaman para presentarme a Chespirito yo le digo a Chespirito yo tenía 18 años le dije mire señor se lo agradezco muchísimo pero no yo no soy cómica yo soy actriz dramática y me dice ay que lástima yo pensé que eras buena actriz ay caray oh caray imagínate como me puse le dije perdón me dice pues sí me dijeron me hablaron tanto de ti que yo dije esta chica debe ser buena actriz además déjame decirte que físicamente me das el papel exacto es una adolescente preciosa pero tonta le dije ah tonta sí está muy bien me queda re bien dice no de verdad el doctor Chapatín que es el personaje que yo hago que es un viejito no puede hablar bien ya habla todo con la ché entonces te va a llamar mococha que es mocosa que es sinónimo de juventud en México mocosa preciosa pechocha pero babocha pero babosa tonta y le dije pues perdóneme señor me dice mira nada más voy a dar un ejemplo para que vean la tontería que estás diciendo ¿te acuerdas de Jack Lemmon? dice señor ¿quién no va a conocer a Jack Lemmon? dice ¿y no lo has visto hacer drama? ¡claro! pero ¿cómo llora uno con él? ¿y no lo has visto hacer comedia? es uno de los mejores comediantes del mundo ¿no conoces a Shirley Marlene? claro señor ¿cómo? ¿quién no va a conocer a Shirley Marlene? ¿y cómo la ves como actriz dramática? no pues estupenda y como cómica también y dice ay te lo dejo de tarea le dije no, 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 no ningún de tarea espéreme tantito ¿me puede dar usted una oportunidad? pero yo no sé hacer chistes no sé decir chistes no sé hacer caras chistosas o de broma o viscos no va conmigo y me dice mira nada más tú vas a interpretar un personaje como te lo diga el director y como te lo diga el escritor y yo soy el escritor el director y el productor me dije ah bueno señor pues entonces denme una oportunidad a ver qué tal lo hago me dice ok era un miércoles el sábado entramos sin apuntador tú llevas todo el sketch porque eres la secretaria de la mesa cuadrada tú llevas todo el sketch todo el peso del sketch de memoria y vamos a estar en vivo con público era un programa con público entonces tú vas a sentir las risas la reacción del público y vas a darte cuenta de lo que es hacer comedia hija le dije bueno señor a ver si puedo y me dice claro que puedes eso fue un miércoles y el juez el sábado debuté con Chespirito en vivo sin equivocarme ni una sola vez y en el momento que yo oí que la gente se reía por lo que yo decía sentí las mariposas en el estómago como cuando uno se enamora casi casi lo que me pasó ahorita me va a matar tu esposa híjole me mata a mí primero este te juro que eso sentí yo dije pero qué hermoso es hacer comedia cuando terminó el programa le dije qué tal lo hice Chespirito le dice mira mucho mejor de lo que yo esperaba claro tiene errores me dice pero tienes que dejar que la gente se ría más de lo que tú dices no sigas hablando luego luego porque entonces cortas la risa de lo que la gente está haciendo entonces hay varios detalles pero estás extraordinaria le dije entonces me da otra oportunidad me dije claro nena te quedas para siempre con nosotros para siempre eran cuatro programas que teníamos firmados y me quedé veinticuatro años con él así fue la historia de mi entrada con Chespirito entonces para mí fue señor fíjese que de Colombia le están pidiendo un favor con mucho gusto le está la dianita le está pidiendo un inmenso favor si le puede saludar a su hijo Santiago López que tiene once años y es fanático suyo cómo no dianita mira lo que tienes que hacer es entrar a mis redes pedir el saludo con la chilindrina paga cincuenta dólares y yo te el bajo ay María Antonieta no puede ser mira mi cielo con mucho gusto te saludo a tu sobrinito lo que sea pero él no quiere ver a María Antonieta mi vida él quiere ver a la chilindrina y hoy iré a estar de chilindrina pero él no quiso me dijo no de chilindrina no él es Wilmer él es Wilmer él es Wilmer 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 no quiso todo es culpa de Wilmer aquí si llueve es culpa de Wilmer pero con mucho gusto ¿cómo se llama tu sobrinito hermanito hijito es hijo se llama Santiago López hola Santiago López soy María Antonieta de las Nieves la mamá de la chilindrina a la chilindrina le va a dar mucho gusto saludarte pero ahorita no está ya está dormida hijo ¿qué tal si cualquier otro día le llamas a sus redes y entonces ahí te contesta mi secretaria y entonces nos ponemos de acuerdo para que te salude la chilindrina mientras tanto yo te saludo con muchísimo cariño yo soy la mamá de la chilindrina y ojalá que te siga gustando el programa muchísimas gracias mi amor te quiero mucho ya a los 12 años si María Antonieta de las Nieves me hubiera mandado ese saludo creo que no me hubiera vuelto a bañar nunca mira a mí me molestaban porque yo no sabía de la existencia de chilindrina del chavo y en segundo grado yo tenía 6 años pero yo siempre andaba en suéter torcido y yo no sabía y me decían la chilindrina es que andas el suéter torcido y ahora yo quiero saber por siempre fui un poquito entre metiche atravesada cruzada y por eso estoy donde estoy y sigo en lo que sigo entonces me imagino que por algunas razones termino con el suéter torcido mira lo del suéter torcido también por otra casualidad te digo que todo va siendo parte de un personaje un día estaba yo como con gripe con mucho frío en el estudio ya sabes que los estudios son helados ponen el aire a todo lo que da prefieren que las cámaras que un actor entonces le digo a la vestuarista oye fulanita traeme un suéter me estoy muriendo de frío me dicen si chilis con mucho gusto agarran empieza a correr el video corre grabadora 5 4 3 me avienta el suéter agarro el suéter me lo pongo y estaba chueco entonces entro a escena y me dicen corte grabadora dije ¿qué pasó? como que chilindrina traes el suéter torcido al revés así lo uso corre grabadora le dije corre grabadora y fue un carcajadón de todos los técnicos claro y de Chespirito igual y me dice ¿qué pasó? así lo uso ¿qué quieren? ¿tú crees que la chilindrina se lo hubiera volteado para ponérselo? no hombre se lo pone ahí se va y entonces siempre usé el suéter chueco a pesar del frío o sea siempre me dio el aire en la espalda siempre y hasta la fecha yo tengo que usar el vestido de la chilindrina con otro claro con otro buzo abajo para no tener frío y encima todavía el vestido y luego el suéter chueco así que ya sabes por qué usas el suéter chueco ahora lo sé ahora lo sé una pregunta cuando usted vino con el eleque original del chavo del ocho el chavo del ocho entre el sesenta setenta y ocho setenta y nueve un una anécdota ahí bien bien graciosa algo que les pasó a ustedes ¿me puede contar un poco eso? lo puedo bueno pero no me acuerdo cuál o de qué se trata dale más pista Wilmer sí sí Wilmer digo se frizó se frizó Wilmer está bien dale 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 más pista porque dice que no se acuerda no bueno bueno la historia está que cuando llegaron al aeropuerto de San Pedro Sula no pudieron atravesar ya me acordé cómo no es la única vez que me ha aparecido y cuando llegaron al hotel no pudieron ingresar y los otros mandaron un hotel según no 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 ahí va ahí va en el libro de Chifirito sí 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 pudimos ingresar pero pasó esto ingresamos con mucho trabajo al hotel para esto imagínate nada más no podía aterrizar el avión porque había invadido la gente la pista de aterrizaje entonces hasta que lograron quitar a la gente aterrizó el avión y dábamos vueltas y vueltas yo decía Dios mío a qué hora se le acaba la gasolina a esta porquería pues imagínate y nos echamos a toda la gente imagínate nada más qué escandalazo los del grupo de Chifirito hicieron mataderos de gente no, no, no ni Dios lo manda bueno de ahí empezamos a bajar y yo bajé casi al último yo estaba aterrada y me dice un señor en motocicleta yo vi que había varios en motocicleta cilindrina sí súbete yo te saco le dije ok me trepo todavía no viajaba mi marido con nosotros porque siempre viajaba mi marido con nosotros porque era el locutor del programa pero ahí todavía no viajaba con nosotros mentira sí ya viajaba ahí te va porque sí viajaba se baja mi marido se bajan todos los demás me bajo yo al último me subo en la moto me saca por detrás del aeropuerto en la moto el cuate ni siquiera paso aduana ni migración ni nada me lleva hasta el hotel y me deja ahí y yo esperando a todos mis compañeros en el hotel y esperando todos en el hotel y todos buscándome porque creían que me habían secuestrado que por cierto entonces si hubiera sido ahorita no le avisé a nadie que yo me iba si hubiera sido ahorita hubiera sido verdad claro pero es que no tengo el tumulto que había yo dije pues que padre a todos nos van a sacar en las motos y yo volteaba y no veía ninguna moto atrás yo decía ¿y por qué yo sí y ellos no? bueno y era Pablo era el de la corbata el de la moto era manejando la moto era el de la corbata sí late sí me late era muy chiquito pero bueno pero peor nada la corbata a mi marido por poco le dio el infarto y la secuestraron y la secuestraron imagínate bueno por fin llegan todos los demás al hotel yo ya tenía firmado mi este mi voucher para poder entrar al hotel le digo me dice mi marido me puso arriba y regala ¿cómo se te ocurre irte con alguien extraño? pues ¿a quién quieres que conozca? ¿yo aquí? para mí todos son extraños yo a nadie conozco pero ¿cómo te subes a la moto de alguien? no es alguien me dijo que era de la empresa bueno sea como sea ya la había regado porque sí imagínate que una experiencia la mía de subirme a alguien en una moto cuando no sé quién es bueno por fin ni pasó nada nada más yo voy ya yo dije a lo mejor algo emocionante me pasa no nada bueno mentira mentira ya me estoy pasando ya ya me estoy pasando pasión hondureña exacto sí me pregunto tus hijos hicieron algo así no tenías el derecho a reallarlos no si se fueron con un extraño y una moto no 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 hombre no 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 y en Honduras y en Honduras entonces no sabía yo era muy ingenuo de verdad de verdad era una buena doña María Antonieta fíjese que nosotros nosotros comentábamos con con Wilmer y creo que con usted también antes de de empezar esa transmisión solamente han habido dos fenómenos del calibre del grupo de Chespirito del elenco de Chespirito aquí en Honduras fueron ustedes y después menudo sí nadie más ha logrado exactamente hacer lo que hicimos nosotros nada más que menudo se le acabó la fama y se fue y nosotros todavía esa onda eso qué mal ay mira qué portota estás no yo no 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 este bajé quince kilos con la muerte de mi marido se me murió hace un año mi viejito teníamos cuarenta y ocho años de casados felizmente matrimonios como pocos ha habido en el ambiente artístico y desafortunadamente me quedé solita pero el carácter no se me quitó eso es lo bueno que sigo bromeando y sigo cotorreando sí 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 ah pues seguíamos con nuestra plática de Honduras llegan los demás al hotel y yo ya estaba arriba en mi cuarto me dice no nos podemos ir sin María Antonieta se meten todos al hotel y en la noche no pudimos dormir porque todo el público que estaba en el aeropuerto se fue para el hotel que ya sabían por la prensa que estábamos ahí y empezaron a cantar todos afuera de los cuartos que bonita vecindad que bonita vecindad y salía chespirito cada rato gracias los queremos mucho se los agradecemos pero déjenos dormir porque mañana tenemos rueda de prensa muy temprano y tenemos que levantarnos temprano sí sí qué bonita vecindad y entonces fue cuando nos tuvimos que salir por la parte de atrás del hotel y nos fuimos a un hotelucho donde nadie sabía ni creían que podíamos estar y esa fue la historia de la llegada fue muy bonita por supuesto como anécdota muy bonita muy bonita pero cansada como ustedes me tenían hace rato ¿eh? sí me tuvieron desde las por cierto eso es muy cierto desde las 6 de la tarde Wilmer Wilmer no puede ser doña María Antonieta Wilmer nos prometió que él no iba a sacar su camiseta de fanático hasta el momento lo ha cumplido pero hace rato no lo hizo vean nomás pero me enseñó todos los muñequitos ¿verdad? me enseñó todos los muñequitos mira mira ahí estoy por si no lo sabía Wilmer hasta lo entrevistaron de Univision ¿no puede? ¿de dónde fue? Wilmer por su colección por su colección del Chavo del Ocho ¿qué estás haciendo que yo te cuente mi vida? y ahí está toda mi vida Wilmer ¿qué pasó? yo creí que ya te lo sabías de memoria no, ya la resumió completamente no, si ya se la sabía lo que pasa es que digo no, es que yo tengo que escucharlo de la boca de ella sí con razón déjenme decirle otra anécdota preciosa en la de mi libro un día estando en Veracruz una de las playas más bonitas de México pero siempre hay huracanes entonces si va uno a trabajar en Veracruz tienen que estar esperando el huracán para que pase para poder trabajar uno o sea es una lata trabajar en Veracruz ya estábamos por debutar cuando entra un huracán nos quedamos en el hotel parados y pues no no pudimos hacer nada había una libreta ahí y un lápiz y me dice mi esposo ahora que vas a hacer voy a escribir mi vida a una autobiografía y dije exactamente para qué para que mis hijos mis hijos sepan lo que estamos pasando tú y yo de sacrificios de terremotos porque nos han tocado varios terremotos también de huracanes de tormentas tropicales de todo que a veces no podemos trabajar o que el lodo nos llega a media pierna en el circo y así trabajamos y así bailo y aviento el lodo por todos lados levantando mi patita y digo para que sepan mis hijos lo que es trabajar como estamos trabajando tú y yo y por qué los dejamos porque lógico los hijos reclaman si ustedes se van y se le han pasado muy divertido si si vieras que divertido es y sobre todo el circo bueno mijito entonces empecé yo a escribir mi vida con pelos y señales desde que nací no cualquier actor relato su vida privada como lo hice yo porque con todas mis cosas buenas con todos mis errores con todas mis cosas malas con todos mis defectos con las pocas cualidades que debo tener todo lo escribí y ya cuando llevaba yo más de la mitad un día nos acompañó mi hijo al circo ya estaba grande ya tendría unos 18 19 años y me dice ¿qué haces mamá? estoy escribiendo mi biografía ¿puedo leerlo? le dije claro hijo toma y empieza mi hijo y empieza a llorar dije ¿qué tienes? dice mamá qué sacrificada has sido toda la vida le dije pues no nada más yo tu papá también y toda la gente que trabajamos en el medio artístico pues así somos mi vida es nuestra vida es nuestro trabajo ¿qué quieres? dice ¿y esto? ¿para quién lo estás escribiendo? pues para ustedes para que ustedes sepan todo lo que hemos luchado y vivido por ustedes dice no mamá tu público lo tiene que saber has tenido una vida maravillosa llena de cosas cosas bonitas agradables de felicidad de tristezas de sacrificios pero esta no es para que se quede en casa mamá por favor acábalo de escribir y hácelo al público y dije ah caray ¿ahora qué hago? sí porque yo había puesto cosas que nunca me hubiera gustado que el público supiera digo ¿cómo vas a querer que tu público sepa alguna tontería que hiciste cuando tenías 15 años o 18? claro nada nada que ver siempre fui una chica muy correcta muy decente mis papás siempre me trajeron aquí y de la mano me casó mi mamá y de la mano me volvió a agarrar para llevarme seguirme llevando a trabajar y mi mamá todavía me acompañó cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo todavía mi mamá me acompañaba a trabajar entonces nunca fui una muchacha loca una muchacha fiestera nunca tuve tiempo sí tuve varios novios sí pero amigos nunca pude tener un cumpleaños nunca me lo festejaron porque yo cumplo años el 22 de diciembre y el 24 era navidad y nosotros hacíamos juguetes para que Santa Claus los comprara para regalárselo a los niños o sea que a mí la inocencia se me quitó muy pronto pues sí igual para Reyes igual yo rellenaba con mis papás los juguetes los muñequitos de peluche para que ellos los vendieran entonces había muchas cosas que no me hubiera gustado que supieran igual que casi nada más fui a la primaria y a la secundaria y lo demás lo tuve que estudiar por mi cuenta en mi casa y para sacar la licencia de la locutora estuve un año con una profesora que me diera historia general para poder sacar la licencia de locutora no es nada fácil pero eso sí me enorgullezco de que todo lo que trabajé fue para mi casa para mis papás que ya estaban muy viejitos para mi hermanita que estaba enferma y estuvo enferma toda su vida y murió a los 19 años internada en cardiología o sea fueron muchos casos muy difíciles para una muchacha de 19 años o 18 años entonces fue muy bonito para mí muy catártico tener que contar todo eso pero valió la pena y ahora que tengo mi libro uy estoy orgullosísima nada más que cuando yo lo terminé fue que se murió Chespirito la última página de mi libro aquí se la robé a Wilmer se la dediqué ándale la última página de mi libro se la dediqué a Chespirito ¿sí? una pregunta hay una una anécdota en el en el programa que cuando usted suba a su primer hijo sí fue muy lindo usted ocultó el embarazo pero o sea no es que lo ocultó sino cuéntenos ahí la historia como la del pastel que me dejó bastante la atención pues fíjate yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo hizo una panza muy grande pero para eso mi mamá que fue la que me hizo toda la ropa de la chilindrina desde el primer vestidito hasta el último me hizo como un vestidito de maternidad no era raro que a ella le gustara eso porque nosotros fabricábamos ropa de maternidad precisamente entonces a mí en la ropa de maternidad siempre me gustó los talles aquí y aquí con pincitas me fascinaban entonces me hizo mi vestidito de chilindrina de maternidad ya estaba yo en el octavo mes ya parada a la luz creo que fue el último programa que hice estando embarazada y sale que la bruja del 71 le hace un pastel a mi papá entonces llega a mi casa y yo le digo mi papá no está pero yo le recibo el pastel yo se lo doy pero no te lo vayas a comer chilindrina ay como cree y tan grandote y yo ay no como cree y me lo pasa y empiezo con las cucharadas hasta que se ve el pastel vacío me hacen clozop a mi panza por supuesto de este tamaño a mi panza y cuando empieza a correr el videotape corre grabadora 5, 4, 3, 2 mi hijo de lado a lado con el codo me hace así en la panza y se ve en la grabación entonces usábamos kinescopio para grabar no era videotape era kinescopio y no se podía checar en ese momento pero yo yo le dije a chispirito mi hijo ya salió en pantalla ¿por qué? porque el codo lo sentí de lado a lado y se tiene que haber visto en mi panza porque me hicieron un gran close up a la panza no hombre como crees de ver a chispirito no hay manera de checarlo no pues no hay manera ok hace tiempo mi hijo tenía como 10 años y ya estaban pasando por la televisión todos los kinescopios los pasaron a videotape y lo estaban pasando y me dice mamá lo que acabo de ver mamá le dije ¿qué viste hijo? te hicieron un close up a una panzota de este tamaño y yo vi que algo hizo así le dije no fue algo mi vida fuiste tú con tu codito que quisiste trabajar en el programa y lo marcaste sí mamá yo me di cuenta yo me di cuenta y mira los limones aquí de mi hijo y ese programa lo pudimos rescatar nosotros y nosotros lo tenemos en alguna parte guardado pero fíjate que emoción tan tan grande otra anécdota de mi hijo mi hijo tenía como 3 años y lo llevo al programa y mientras me estaban maquillando me estaban haciendo las colitas me estaban poniendo las pecas y mi hijo al pendiente de lo que me estaba viendo me quedaba viendo y ya que me ponen las pecas dice chininina mamá chininina 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 mamá le dije sí mi cielo yo soy la chilindrina chininina mamá chininina mamá mamá disfásate de chilindina y juegamos ay mi vida disfásate de chilindrina y juegamos no 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 me mató mi hijo era es sigue siendo una criatura bueno criatura que tiene cuarenta y tantos años mi hijo está casado tiene tres hijos un hijo ya entró a high school en Estados Unidos porque mi hijo estudió también en Estados Unidos y él quiso que también su hijo estudiara en Sam Jones Military Academy este y y pues bueno sigue siendo un hijo adorado pero pues es un hombre pero todavía nos acordamos de sus anécdotas bueno eran sensaciones ah otro otra otra más se acuerdan que en el programa del chavo salía una niña muy bonita que se llamaba Patty sí la Patty estuvo en tres programas distintos durante toda la serie la última Patty es mi hija no la sabía excelente buena anécdota ni el de la corbata se la sabía y eso que yo estudié para esta entrevista doña María Antonieta quiero aprovechar este momento para decirle que es impresionante la respuesta en redes sociales que está teniendo esta entrevista en Whatsapp en Facebook la gente no tiene ni idea cómo está emocionada y no le estoy hablando de gente de la edad de nosotros o mayores estoy hablando niños gente que está en sus veintes empezando sus treintas para todos ellos hasta el momento están como reviviendo su infancia o sea cada anécdota que usted cuenta para ellos es cómo volver a vivir su infancia créame lo que es impresionante todo lo que estamos leyendo ahorita hay muchísimas gracias a todos a todos los que nos ven a todo nuestro auditorio yo le agradezco infinito esas muestras de cariño que han tenido siempre siempre para conmigo les quiero comentar que si Dios quiere terminando la pandemia yo ya estoy preparando la gira de la Dios ¿qué quiere decir esto? ajá quiere decir que voy a ir a todas las ciudades importantes que me han traído bellos recuerdos eso quiere decir yo ya empecé con esta gira de la Dios en Estados Unidos estábamos en Santana empezando la gira de la Dios íbamos a hacer tres semanas en Santana y luego vamos a seguir todo California y después íbamos a seguir a Texas y después ya íbamos a hacer los lugares grandes que no ha ido al circo pero yo sí he ido que es el Madison Square Garden de Nueva York es este o sea todos los lugares grandes a a Chicago a a todos los mega lugares de Estados Unidos y después íbamos a hacer Sudamérica Centroamérica y ya salir hasta México al principio de México o al final como ustedes quieran de México y ya hacer toda la República Mexicana y terminar ¿cuántos años me va a llevar eso? no sé porque lógico si tengo mucho éxito con ustedes y yo planeo hacer un fin de semana pues voy a hacer tres o cuatro digo no sabe uno porque ya invirtiendo en publicidad en los camiones en la gasolina en impuestos en todo no puedes desperdiciar una plaza que se deja así atiburrada de gente y con ese cariño y ese amor que me tiene la gente yo no puedo dejarlos mientras haya un lleno que quiera la gente verme me va a ver y espero que se acabe la pandemia porque con la tercera parte del circo no pagamos ni siquiera la mitad de la gente que trabaja en un circo entonces yo no puedo hacer un circo a la tercera parte ¿por qué? porque no alcanzaríamos a pagar ni siquiera a los artistas que tenemos en la pista porque tenemos muchos artistas en la pista y eso que ya nos quitaron a los animales que yo entiendo por qué los hayan quitado pero no entiendo el por qué a todos los circos por igual hay circos que trataban no bien excelentemente bien a los animales y esos animales no están acostumbrados a estar en su hábitat natural porque ya nacieron en los circos ya nacieron en los zoológicos esos animales si tú vas y los dejas ahorita en la selva no van a subsistir porque no están acostumbrados si tú vienes a los elefantes cuando empiezan a escuchar su música ¿cómo se empiezan a mover? fascinados felices haz de cuenta que ves a la chilindrina antes de entrar a la pista que oyes el tan 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 es lo mismo porque con el mismo cariño trabajan los animales los leones los tigres los chimpancés los perros entiendo hay circos que no los tratan bien que se los quiten inmediatamente y que se los den a los circos que sí los tratan bien y que además los quieren como a una familia esa gente ha sufrido mucho para tener esos animales un animal cuesta muchísimo dinero no solamente comprarlo mantenerlo tenerle un buen doctor no cualquier doctor de gallinas o de perros puede atender un elefante entonces no sabes qué tristeza me ha dado estoy mal porque yo me pongo de parte de las empresas pero no es eso me pongo de parte de los empresarios que hacen las cosas bien imagínate que un circo como el circo Ringling Brothers que ha sido un circo que lleva generaciones desde principios del siglo pasado alegrando a todo el mundo pues no lo acabaron se acabó el circo a taire cerraron el circo a taire el circo más grande del mundo no sabes qué tristeza me da cómo hay gente que hemos sufrido ese tipo de cosas digo para mí podía decirse ay pues qué bueno mejor así la chiringrina tiene más pegue porque como ya no hay animales en el circo pues ella es un animalito muy gracioso que come las tres veces al día fíjate que no a mí me hacen falta los animales bueno eso es otra cosa perdón perdón ya me salí del tema no está bueno porque es bueno escuchar su opinión respecto a eso pero fíjese que antes de que terminemos la transmisión porque la verdad hemos creo que abusado de su nobleza yo siempre hago que que sí que sí quiero saber porque lo he visto en muchos canales de youtube cuando hablan de usted y tengo curiosidad y lo quiero oír de su voz hay un en internet cuentan que después de que se había salido don Ramón del Chavo hay un episodio donde regresa y que cuando usted lo mira y sale corriendo y lo abraza y le dice monchito era porque usted no sabía que él iba a llegar eso es verdad no no déjame decirte hubiera sido imposible porque todo nuestro programa fue muy cuidado un programa que aunque toda la gente que podía pensar que era un programa hecho ala y se va cada quien dice lo que quiere y sale muy chistoso y muy muy gracioso no era un programa muy estudiado al pie de la letra no nos podíamos salir de nada de lo que no estuviera escrito lo que pasa es que Ramón y yo voy a echarnos una porra somos tan buenos actores que cuando hicimos esa escena nos emocionamos tanto que lloramos los dos de verdad con lágrimas de verdad y nos abrazamos lo que no estaba en el script era que yo corriera y me le montara porque yo me le monté corrí y me le monté mis dos piernas quedaron en su cintura mis brazos abrazándolo y nos pusimos a llorar de la emoción los dos eso sí es cierto porque los dos nos queríamos muchísimo y yo lo extrañaba imagínate pero sí sabíamos teníamos que saberlo los dos en qué iba a terminar si no a lo mejor no hubiera podido yo hacerlo de la emoción o él y aún así la gente creyó que no lo sabíamos por de tanto que nos emocionamos si nos queríamos mucho Ramón y yo mucho es más él decía que yo era su hija y él cuando se iba de gira él llevaba seis por tres retratos de sus hijos no había nacido la séptima tres por de sus hijos y el séptimo que había que tenía ahí era yo era la chilindrina con su vestidito viendo con su muñeca a su papá entonces ¿qué pasó? ya estamos creo que ya estamos ¿ya está Cedir? sí fíjense que un un amigo mío le quiere pedir un favor es que la hija de él de una niña de siete años es fanática ahorita me mandó fotos de ella recién como chilindrina hasta la fiesta de ella la temática ha sido la chilindrina y quiero un saludo para la niña se llama María Clara mira no es egoísmo de mi parte imagínate que tú a tu hijito de siete años le dices que tú eres Santa Claus ¿qué va a pensar? le mata la magia claro claro ¿cómo quieres que le diga a una niña de siete años que yo soy la chilindrina cuando vea a una señora hablando como señora disfrazada de señora lo que me ven pues hijo perdón según lo que me dicen la está viendo y está emocionada la niña claro no moleste no moleste no moleste no no estemos emocionada inaudito porque la niña creo que va a salir la chilindrina porque la niña oye un timbre igual al de la chilindrina ¿me entiendes? entonces a mí me da mucha pena porque si yo tuviera un menos que habría ahorita es decirle mira ese señor es tu papá entonces disculpenme señora con muchísimo cariño por favor la próxima vez que esté en este programa voy a estar de chilindrina y entonces saludo a todos los niños con muchísimo cariño y yo les prometo que le vamos a decir a Bárbara que los ponga en el stand by para en la primera oportunidad que venga la chilindrina y con la chilindrina hacemos lo que quieran mejor ¿verdad señora? muchas gracias y perdóneme no es payasada mía yo la saludo a la niña con muchísimo cariño pero tiene toda la razón no le voy a decir que yo soy una chilindrina porque no lo soy es matar la ilusión perdón sí es cierto no es matar la ilusión realmente hasta me fui del aire se lo voy a poner así yo yo fui niño en los 70 si si alguien me hubiera dicho que la chilindrina no era una niña yo me hubiera enojado y me hubiera ofendido y me hubiera enojado aún más si alguien me hubiera intentado matar esa magia porque era parte de la magia pues o sea lo increíble del chavo del 8 era eso que todos eran adultos pero todos eran niños entonces era lo impresionante de eso y esa magia todavía no se pierde la verdad yo creo que todos tenemos que emular de eso el hecho que ustedes como actores tuvieron la capacidad de transmitir y mantener esa frescura de ser niños sin importar su edad es un ejemplo para pequeños para grandes y créanme que para mí lo sigue siendo mi pareja mi novio es un súper fan pero yo creo que se pone al lado de Wilmer solo le faltan las colecciones pero se sabe cada capítulo se sabe el nombre se sabe la historia detrás de eso y es una cosa increíble y el hecho de poder emular ese ejemplo de ser adultos siempre chicos es bárbaro Doña María Antonieta no es maravilloso déjame decirte gracias señor dígame no, no, no que continuar ¿Quién me hablaba? no, que continúe que continúe te toca no, nada más era eso solamente solamente le quería decir volver a decir sí y seguimos sí, ya no te digo nada se quedan trabados no se preocupe continúe no, es que no es que como hay hay retraso en la señal entonces por eso es que usted escucha pero sí o sea continúe el pensamiento es que José Manuel le quiere preguntar no, nada más que me disculpen sí, pregúntenme no, solamente un comentario en relación a eso para complementar lo que acaba de decir Adi el hecho de de todo lo que realmente enmarcó el programa El Chavo del Ocho y como todavía más 50 años después casi todavía se sigue se sigue sintiendo esa necesidad imperiosa de creer de creer que ustedes son niños que ustedes son inocentes que ustedes llevan esa magia que con cada capítulo El Chavo del Ocho nos brindaban estamos hablando de mi generación la generación de mis hermanos y la generación de la hija del amigo de Wilmer entonces eso es impresionantemente amplio doña María Antonieta ese es todo el comentario que le quería hacer pues mira un comentario muy acertado les agradezco muchísimo que me comprendan porque si hay gente o locutores o compañeros que no entienden mi forma de ser pero lo entenderían si supieran el cariño que yo le tengo a todo mi público y a todos mis fans y sobre todo a los niños los niños no deben perder esa inocencia esa ternura que tienen hasta ahorita desgraciadamente yo nunca la tuve ¿por qué? porque mi trabajo me obligó a otra cosa a trabajar toda la vida incansablemente a no ser una niña normal a no ser una adolescente normal que fuera a fiestas que se invirtiera con sus amigos que fuera a la disco no, yo jamás hice nada de eso porque no tuve tiempo ni ganas porque cuando yo terminaba de trabajar en doblaje que era súper cansado y además a veces hacía tres y cuatro películas al mismo tiempo y luego las películas de largometraje que me tocó hacer casi siempre eran en estelares entonces yo llegaba cansadísima a mi casa y lo único que quería era dormir yo cuando llegaba a mi casa esa es otra indiscreción terrible que voy a hacer cuando llegaba a mi casa yo tenía una chica que trabajaba para mí nada más aparte había la que hacía la casa la que guisaba la que levantaba todo pero había una muchacha que trabajaba para mí que quería decir eso que yo llegaba a mi casa y me empezaba a desabrochar la blusa y la tiraba empezaba a quitarme el pantalón y lo tiraba empezaba yo a quitarme el buzo y lo tiraba me daba a ella la pijama me la ponía me ponía el pantalón de la pijama y cuando yo llegaba a mi recámara ya estaba yo en pijama con pantuflas acostada y ahí estaba mi cena esperándome imagínate lo que yo trabajaba ahora gracias a eso mi hermana pudo estar en los mejores hospitales mis papás yo los saqué de trabajar muy niña yo le compré su primera casa a mi mamá cuando yo tenía 18 años su primer departamento cuando yo tenía 20 años y yo ya no quise que mis papás trabajaran porque ya estaban viejitos entonces fueron satisfacciones que no cualquier niña los tiene pero no cualquier niña también no disfruta de su juventud no disfruta de su niñez y por eso yo defiendo tanto la ingenuidad de los niños que a los niños no les matemos eso que no porque ya están viendo matanzas en la televisión y que los juguetes bélicos y que son muy buenos no yo no comulgo con eso que me perdonen cada quien su vida pero a mí me da tanto coraje que vamos a comer y mis nietos cada quien con su teléfono ya lo que opté fue poner una canastita y yo pongo mi primer teléfono niños cada quien ponga el suyo y si ven a la abuela que soy fanática de mi teléfono yo con mi teléfono hago todo además ahora hago unos dibujos tan bonitos con mi teléfono en la pandemia he hecho casi 500 dibujos imagínate yo sentada en frente de la tele y jugando con mis dibujitos haciendo mis dibujitos o también haciendo un dibujo grande con unas cuentitas que nosotros le llamamos Shakiras que son unos puntitos de cristal que se llaman Diamond Dash que es para hacer unos cuadros grandototes yo he hecho unos cuadros maravillosos pero esos cuadros me he tardado dos y tres meses en hacer cada uno entonces me la paso ocupada estoy tomando clases de portugués que me traen loca me encanta hacía años que no tomaba yo clases de nada y al rato quiero estudiar guitarra yo estudié guitarra cuando era muy joven estudié también la carrera de músico cuando era muy joven pero mi papá me sacó porque qué fijado ¿no? porque tuve mi primer novio ay papá yo tenía 15 años y el 24 y era abogado ay papá qué exagerado me sacó de la cadena mi novio era era tenor este estaba yo en la escuela de música no hombre qué va si les platicara yo no pues en mi libro está todo en mi libro está todo de mis amores de de cosas muy bonitas muy blancas tuve una una adolescencia bonita gracias a mis galanes y que mis papás aguantaban que fueran mis galanes a mi casa a estarse toda la tarde conmigo porque ellos no me dejaban salir a ninguna parte mira mis papás bravo don tan y doña pilla ahí estaban mis papás cuando eran jóvenes cuando eran muy sí claro son fotos mías ya decía yo no es posible que aparte de tener las muñequitas tuviera fotos mías miren yo qué bonita era cuando tenía tres años cuando empecé a estudiar baile mira qué chiquita estaba yo la última la de chespirito la última página miren ahí estoy con chespirito miren qué bonita era yo bonita foto tiene le voy a decir en el libro no sé pero todas son inéditas ya claro ya todo el mundo las conoce y ya están en todas las redes pero cuando yo lo hice eran inéditas puras fotos inéditas bueno y ahora quiero volver a esto perdón no ya agradecerle por la por la entrevista realmente por su tiempo su tiempo porque se conectó con nosotros se fue descansó y volvió gracias muchas gracias a ustedes fue una entrevista muy bonita lo pasé como si fuera una tertulia en casa quiero decirles que es muy agradable tener entrevistas con personas que hablamos el mismo idioma así que muchas gracias a todos por su tiempo por sus por sus bromas por su cariño no lo voy a olvidar nunca y le voy a decir a Bárbara que ahora inviten a la chilendrina para que yo pueda responder al público excelente excelente nuestro compañero nuestro compañero en cabina nos está nos está operando el gran fanático suyo otro si quiere despedirme ay amigo gracias te mando besos gracias muchas gracias pues gracias a ustedes nuevamente la pasé muy bien niña preciosa que lindo que bueno que hagas televisión también porque digo esa belleza no está para que la escondamos en una cabina así que por Dios por Dios igual yo decía por qué voy a estar siempre atrás de un micrófono ay mi hijita no te preocupes mi reina te mando besos cuídate mucho bye bye a todos que Dios los bendiga muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes adiós abrazos bueno solamente agradecerle una vez más doña María Antonieta y a todas aquellas personas que nos están viendo en redes sociales y escuchándonos por 88.9 FM RNS Radio muchísimas gracias doña María Antonieta las palabras no alcanzan para el agradecimiento que todos estamos sintiendo hasta la próxima porque la vamos a esperar muchas gracias claro que sí que Dios los bendiga a todos y ya vendrá la chilindrina a darle lata adiós adiós adiós